Bueno, ya toca desarmar el grado, las cosas que me enfrenen en el bar. Las cosas que me arruinan, las cosas que me arruinan, las cosas que me arruinan, las cosas que me arruinan. Las cosas que me arruinan, las cosas que me arruinan. Las puse en una bolsa, las bolitas. Y listo, todo guardado. La caja es media desastrosa, pero bueno, por el momento quedará así. ¡Sophie! 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 Choppi, chiquito que está Choppi, a ver vueltita carnida mamá, como me hizo hoy, vueltita carnida mamá, vueltita carnida mamá. Todo grande, todo hermoso, la cochinita de mamá, la cochinita de mamá, sí, la cochinita de mamá. A ver, todo hermoso, la cochinita de mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.